Por las fechas de fin de año vamos a hacer unos controles exhaustivos, ¿no? En lo que es el expendio de alimentos y línea blanca, ¿no? Porque siempre se está jugando el dinero, ¿no? Del consumidor y del usuario, también se está jugando la salud. ¿Se va a intensificar los operativos durante estas fiestas de fin de año? Se va a intensificar conjuntamente con impendencias en ASAC y sedes franceses de los controles. Controles respectivos.